Bienvenidos a Retro Consola 64 Hoy vamos a hablar de uno de esos juegos que molan un montón porque son juegos censurados, juegos muy violentos En este caso nos estamos refiriendo al mítico, al desconocido, al prohibido Trill Kill Trill Kill se sale de lo normal, cuando hablamos de Trill Kill hablamos de un juego totalmente censurado en todos los países de los primeros que recibió la calificación más alta solo para adultos un juego que ni siquiera llegó a despegar ni a salir comercialmente simplemente se publicó una beta que posteriormente fue subir a internet y nada, muy fácil de descargar y jugar Yo recomiendo el emulador de PSX Thin PSX Thin porque en el PSX el sonido no va yo os lo digo, a mi me pasa, el sonido no me va solo en el PSX Thin que es un emulador que está muy bien bueno, básico, solo para este juego, solo para este juego y nada, y la banda sonora es una delicia heavy metal de locos, o sea, música de locos es un juego que merece mucho la pena la verdad es que no sé por qué muchos youtubers dicen que no, que fue un juego muy malo que no tenía carisma a los personajes, que la jugabilidad era una mierda que el juego era malísimo, y sinceramente a mí no me parece que sea nada malo me parece todo lo contrario, es un juego innovador que pegaron un golpe en la mesa y no solo por el tema de... la temática del juego que es bastante oscura y perturbadora para todos aquellos que nos guste esa clase de juegos, de personajes góticos, de personajes con contenido sexual de hostias, pero de hostias viendas a la cara de esas que te la deforman y salen chorros de sangre, estilo Mortal Kombat y demás a mí me encantan los juegos así, sinceramente, cuanto más sangre y más desmembramiento más diversión, mira, mira, el mamut es que se pasan y se que llegan unas hostias que como panes, vamos y eso, y a mí lo que me da rabia es que este juego, la gente, los youtubers, decían que es un juego malísimo y a mí no me parece malísimo, mira, para empezar el sistema de daño es diferente, no es el típico que tenemos en todos los juegos de lucha por vida o porcentajes, no, 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 aquí es una barra de furia que tú la vas llenando y cuando está la barra llena estás en modo locura y tienes que alcanzar, si no, a uno de los cuatro que esa es otra, que son hasta cuatro jugadores simultáneos que están ahí dándose de hostias a la vez que para la época era innovador pocos juegos había con cuatro jugadores simultáneos pocos, pocos, muy pocos sinceramente, hoy en día, juegos así, poquísimos y eso ya era innovación por no hablar de los brutalities fatalities de Total Mortal Kombat pero que iban más allá y eran muy fáciles y muy buenos de ver, tanto ejecutar como de ver era una delicia para los ojos, señores sinceramente, yo este juego innovó por todos los lados en estilo de combate los fatalities la temática de los combates todo, todo era una innovación en sí, o sea, todo, todo, todo la historia de los personajes porque cada personaje es único tenemos desde un abogado sádico a una contorsionista que trabaja en el circo a una enfermera de esta, una bibliotecaria que se convierte en dominatrix de estas sádicas tenemos a un repartidor de cartas que está loco tenemos ahí de todo o sea, tenemos a... luego los más fuertes, para mí el personaje más fuerte es uno que son un gemelo siamés que están por los dos lados que tiene dos cabezas y cuatro brazos simultáneamente es una locura y tras varios días jugándose a este juego aunque yo ya lo reconozco desde hace muchos años mi opinión sincera es que es un juego que debéis de jugar sí o sí es un juego que os va a cambiar la visión de los videojuegos es un juego que os va a afirmar a día de hoy 2020 con la cantidad de juegos violentos que han estado saliendo y que hay aunque sinceramente yo daría todo porque si sacaran una remasterización de este juego tal cual el video te meto con gráficos de ahora sería demasiado fuerte yo creo que ahora no serían capaces de hacer algo así ni de coña es que sería una pasada ver este juego a día de hoy remasterizado para las consolas de ahora es que sería demasiado, eh madre mía, no dejarían, tío ese tipo de violencia esa libertad que se tomaban las licencias que se cogían los desarrolladores no se cortaron un pelo o sea, son personajes diabólicamente que están dementes o sea, son gente locos tío, locos que están en su mundo peleando por recuperar su alma y volver al mundo real imagínate lo siniestro el siniestro plan ¿sabes? tenemos asesinos mutiladores sádicos de todos es que hay de todos es que no de falta de nada yo por poner hubiera puesto un modo historia un poco más profundo hubiese puesto más personajes porque a lo mejor son pocos personajes sinceramente aunque solo hay tres personajes desbloqueables yo hubiera puesto algún plantel más un modo un poco más profundo de historia que hubieran explicado más cosas porque realmente el juego no explica es una beta es que ahí está es una beta solo te ponen un vídeo corto de cada personaje cuando te pasa el juego y ya está y tú te tienes que imaginar el resto de la historia pero vamos ojalá sacasen un Trill Kill 2 es que yo vamos lo compraba tío lo petarían lo petarían así que nada ¿qué opináis vosotros? ¿qué opináis? si os gusta este juego debían de sacar un Trill Kill 2 no este juego nunca debí ver la luz comentad y dadle al like gente hasta luego chavales voy a viciarme al Trill Kill y ¡Gracias!